Es tu segunda vez fuera de España y además en esta vez para tres años. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Muchísimas gracias por recibirme, eso es lo primero. Es la segunda vez que me voy de España y la verdad que súper orgulloso por esta nueva etapa que voy a hacer. Espero que os da mucha alegría aquí, intentar estar siempre al 100% para ayudar al equipo en lo máximo. Y como he dicho antes, muy feliz por estar aquí. Tienes 29 años, la mejor edad para un futbolista. ¿Qué deben esperar los aficionados de ti? ¿Qué les puedes ofrecer? Bueno, yo la verdad que lo primero es experiencia, que creo que en ese aspecto he estado en diferentes clubes y tengo bastante de ellos. Y luego aparte, entrega, ¿no? Yo creo que tener la responsabilidad de saber al club que vengo, de estar a la altura y no decepcionar a la gente que ha luchado por que yo esté aquí. Tanto mi representante como el club, que creo que ha puesto mucho de su parte para que yo esté aquí. Y no decir, oye, he venido aquí para nada, sino he venido aquí para demostrar que soy un buen jugador y que quiero aportar muchísimas cosas a este gran club. ¿Qué conoces del Pauk y con quién hablaste para tomar la decisión finalmente de decidirte por el Pauk? Bueno, de Pauk, pues lo más que se conoce es la afición, ¿no? Yo creo que el campo siempre lleno, bengalas como... o sea, increíble. Y luego aparte, pues hablé con Crespo, que la verdad, él estuvo aquí... bueno, está aquí actualmente. Y bueno, me dio un par de consejos y me habló muy bien de este sitio y la verdad que no duden en venir aquí por ello. Que si te buscan en internet, en YouTube, lo primero que me parece de ti es una entrada coentrada. Que si puedes pregar de ti que eres un jugador también duro y que se entrega al 100%. Por supuesto. Yo creo que, aparte de otras virtudes, creo que tengo esa. Un jugador agresivo, que yo creo que durante 90 minutos da el máximo de él. Y yo creo que eso es súper importante. Aparte tengo otras cualidades y bueno, espero aquí demostrar muchas cosas y estar al 100%, que es lo único que deseo. Pero jugar aquí los máximos partidos posibles y ayudar al equipo en lo máximo y ser uno más de la plantilla lo antes posible. ¿Qué mensaje para los aficionados que esperan verte con la camiseta blanca y negra del Paz? Bueno, solo que sigan animando como siempre, que vengan aquí cada partido a disfrutar de nosotros. Y yo personalmente pondré de mi parte mi granito de arena para que eso ocurra, para que cada partido sea una final. Y para que estemos lo más arriba posible este año y podamos luchar por muchas competiciones.